Ok, ahora sí, ahora sí lo puedo saludar bien sabroso. Natagaima, buenas noches. Hay diomedistas esta noche, diomedistas. Pero diomedes, ¿de qué época? ¿Cuando estaba flaquito o cuando estaba gordito? Diga gordito como yo. Vamos a ver, para los diomedistas, sirvan la ronda de trago, que esto dice, te lo voy a dedicar a ti mi vida, el del poncho. A ti, eso. Para todos los hombres que vinieron esta noche a tomar, nada más a tomar, no a bailar. Este diomedista, tómense la mitad de la botella, que esto dice más o menos así, a ver, vaya. Me has hecho saber, que ya no quieres vivir conmigo, que vas a olvidar, mis caminos, mis caminos. Yo puedo entender, tu rabia todito a tus motivos, ay, pero yo qué haré, con tu olvido, con tu olvido. Vas a negar todos los años que te he dado, vas a negar mi sentimiento, mi caricia, solo porque en el tiempo que no estoy adorado, has decidido que te apartas de mi vida. A mí me pesa la culpa, por las cosas que te he hecho, a mí me duele la vida, por lo que ahora me pide, yo sé que no te gustó. La vida que yo he llevado, pero así me hizo Dios, contenta y enamorado. Dígalo, pero así me hizo Dios, contenta y enamorado. Que así me vaya a dejar, déjame, que así me puedes quedar, tranquila, que así me vaya a dejar, déjame, que así me puedo quedar, tranquila, que yo lo que hago es resignarme, me cura con la luz, querida, que yo lo que hago es resignarme, me cura con la luz, querida. Con cariño para los fans tulipenses de Karen Lizarazo, querida, me diga, ya me puedo ir feliz, gracias. De todas partes, de todas partes está. Antes yo vivía la vida por vivirla, no tenía por qué vivir, hasta que llegaste tú cuando te conocí. Eras algo inalcanzable y no ibas de enamorarme y desde el primer momento te metiste en mí. Fuimos demostrando todo a los tuyos, a los míos. Fuimos demostrando todo a los tuyos, a los míos. Que nuestro amor era grande y sincero, imposible de aclarar. Ahora somos un hologramo, lo que quisimos, lo que sentimos. Por eso siento satisfacción, por mi mujer de todo corazón, por ti, por mi felicidad. Ay, me fui enamorándote a todos, y a casi no voy a el comorguir. Y ahora solo puedo decir que te quiero, te adoro y te extraño Y vives aquí en todo momento Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives aquí en todo momento Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a mi hijo Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a mi hijo Porque este amor tan bonito, no me lo acaba cuantier Porque este amor tan bonito, no me lo acaba cuantier Porque este amor tan bonito Yo soy de un pueblo que se llama Huachica Cesar Pero esta noche cambiamos el sombrero, volviendo por el sombrero con alimento Esta noche todos somos de la canaima Que se escucha, te voy a deducar duro Que tú de verdad me quieres Que cuéntamelo por Dios Que lo acuerden a él Que acabe por nuestro amor Yo soy de tu familia Deseando mejor para ti Ay, pero lo que ellos no saben Es que te mueres por mí Que yo te quite la vida si no te quiero Que es muy difícil Que los dos nos separen Ay, ay, ay De modo triste cuando te cuentan ¿Para qué mentirte si tú sabes que no puedo? Ay, 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 ay ¿Para qué mentirte si tú sabes que no puedo? ¿Por qué no voy a conseguir? ¿Por qué razón? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!